Hola a todos, yo soy Daroyi, que este es el video información directo, ¿vale? Ya sé que no estoy avisando con el mayor tiempo posible, pero el directo se hará mañana, ¿no? Pasado, el domingo 27 de marzo, por español a las 6, ahora más adelante diré a qué hora será en cada país. Directo voy a intentar que sea un poco dinámico, estilo preguntas y respuestas, así que podamos hablar de muchas cosas diferentes, no tiene por qué ser solo Pro Detail y One Piece, podemos hablar de esa temporada de anime, de la siguiente, de la anterior, de lo que sea, ¿vale? Y ahora dicha la fecha, pasamos a la siguiente, os dejo el enlace de esta página en la descripción del video, ¿vale? Aquí básicamente ponéis 27 del 3 del 16 a las 6, hora de Madrid, España, le dais a ver a ese resultado y vais bajando, aunque de todas formas, ir pausando el video, y aquí tenéis la mayoría de vuestros países, supongo. Ir pausando, por aquí deberían de estar todos, y ya sabéis más o menos a qué hora va a ser, ¿vale? Ya dejo de bajar, dudo que nadie sea del Congo. Esta vez el directo lo estará haciendo solo para que sea más un preguntas y respuestas, ¿vale? Más, es un poco más dinámico, un más entre vosotros y yo. Así que nada, like, autos, comenta y díselo a la gente que todavía no se haya enterado de que este domingo hay directo. Adiós.